Con mucho cariño para todos ustedes en esta noche, Guadalupe Aguilar, que les sirven desde Guadalajara, Galisco, para todos ustedes. Salías del templo un día, lloró una cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, lloró una cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, lloró una cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, lloró una cuando al pasar yo te creí. Ay, de mi lloró una, 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 lloró una. El que no sabe de amores, yo aún no lo sabe, lo que es por ti. El que no sabe de amores, yo aún no lo sabe, lo que es por ti. Con mucho cariño, mucho amor. No sé que tienen las flores, chorona las flores de un campo santo. No sé que tienen las flores, las flores, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llora una pareja que está llorando. Que cuando las mueve el viento, llora una pareja que está llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu razón, llorona por ti, me muero de esforir. Tapame con tu razón, llorona por ti, me muero de esforir. Muchas gracias Amor, amiga ¿Quieres participar? ¿Quieres participar? ¿Quieres participar? ¿Verdad? Aquí está el gordito subido Yo la vestido hoy en el ratoncito Aquí está el gordito hoy Vestido de ratoncito